Pues, buenas tardes, soy Traction, ser bienvenidos una vez más a un diario de desarrollo de HALSOMERON 4. Continuamos con la expansión de DEATH ORDISONOR. En este caso vamos a comentar los anillos que va a recibir Checoslovaquia y por otro lado las mejoras en la inteligencia artificial. Este diario de desarrollo es un poco más algo de lo habitual, así que sentaros y disfrutad. En fin, vamos allá. Checoslovaquia es probablemente el mayor... ¿Qué podría haber pasado? El what if del periodo de entreguerras. ¿Qué pasaría si hubieran resistido? ¿Qué pasaría si los aliados lo hubieran abandonado? O si no, ¿qué pasaría si Checoslovaquia hubiera llegado a un acuerdo con Hitler? ¿Qué pasaría si ellos no hubieran confiado en Francia y en Bretaña y hubieran fallado a la hora de defender Versalles y hubieran formado a su propia alianza? Bueno, aparte de Checoslovaquia quizá es un poco improbable. En fin, tenemos aquí su árbol de selección. Tenemos al líder Edvard Benés, de ideología democrática. El gobierno es un régimen democrático y elección es el... en mayo del 40, ¿no? Y gobierna el CSNS. No sé si es un partido fascista. Durante la Gran Guerra, las tropas checas lucharon al lado de la entente. Porto de Europa era un esfuerzo de asegurar el reconocimiento para su nación. Sus esfuerzos fueron exitosos y Checoslovaquia se alzó de las cenizas del Imperio Austro-Húngaro. Desde su explosiva entrada, Checoslovaquia había formado la pequeña entente que era una alianza con Yugoslavia y Rumanía, con el objetivo de evitar, de suprimir los esfuerzos de Hungría de restaurar el Imperio Austro-Húngaro. De cualquier modo, un poder resurgente alemán crece en Europa y el ambiente político, el paisaje político, está rápidamente cambiando. Por supuesto, resistirse a Alemania requiere que estés preparado y Checoslovaquia... y que Checoslovaquia esté libre de sus problemas. El matrimonio entre los checos y los eslovacos no es muy feliz y tienes una gran frontera con los alemanes, así que es la hora de que tengas que hacer una elección, luchar o rendirte. Tendrás que tomar decisiones difíciles y elegir en qué área te quieres centrar primero. En sí, la idea de una Checoslovaquia que no es anexionada es bastante heavy de pensarlo. Si os paréis a pensarlo, es como que... No sé, algo muy típico, ¿no? Que enseguida Alemania se anexione a Lanschluss, ¿no? Con... Ah, no, perdón, Lanschluss es con Austria. Estoy flipando yo, perdón. Bueno, aquí está su árbol de focos. Creo que es solo una parte o es bastante pequeño. Estudios de fortificación, leado industrial, dirección política, bueno, fascismo checo, consolidación checa, alianzas, cuestión polaca, preparaciones defensivas, universal comitern o ser un faro de la libertad, ¿no? Nuevas decisiones estratégicas, bueno. Hacer su propia facción, dirección checoslovaca, bueno, efectivamente, eventualmente hacer sus armas nucleares, por lo que vemos aquí. Tecnología... Instituto Tecnológico Militar, bueno. Pues, bueno, tiene bastantes ramas, pero en sí no son muy largas, ¿no? Así a priori. Bueno, veremos, puedes hacer, bueno, las fortificaciones extensas en los sudetes pueden ralentizar al enemigo y posiblemente comprarte, darte el tiempo que necesario hasta que los poderes occidentales lleguen a tu rescate, pero tomar un montón de tiempo en terminarse. El tiempo que puedes, ese tiempo que puedes estar utilizando al modernizar tu ejército, expandir tu fuerza aérea o poner al día a tu industria. Históricamente, Checoslovaquia tuvo bastante peso en cuanto a su ejército, ya que estaba al nivel de los mayores poderes en los campos de aviación y de guerra armada. Esto se representa en el juego por un espíritu nacional que se llama el trabajo Skoda. Skoda es una marca de coches, si no me equivoco, hoy en día. O sea, que ya viene de lejos. Que te da un boost, una gran mejora a tu salida de fábrica. Juntando esto con los focos de exportación, puedes llegar a estar a la altura de Alemania a la hora de producir material de guerra durante un tiempo. O sea, bastante heavy la industria de Checoslovaquia, ¿no? Se puede llegar a estar a la par con Alemania. Aquí tenemos sus tanques con nuevos diseños. Por supuesto, mola bastante este, el Walsdejna. Bueno, diplomáticamente tienes dos elecciones básicas. Resistir a Alemania o agotillarte. Por supuesto, si te agotillas, supongo que no habrá mucha partida por delante. Así que supongo que probablemente es el único país que no puede ser fascista o al menos tener que fundar su propia facción de algún modo. Como sea. Bueno, si decides resistirte, puedes confiar en el Oeste. Spoiler, esto no funciona históricamente, ¿no? O puedes crear un entente propio con Yugoslavia y Rumanía. Esto puede estar guay, así como el Let's Play. Este camino te llevará a un conflicto con Hungría en algún momento. Alternativamente, puedes decidir salirte del camino y unirte a la revolución y al comitado. Pero esto no hará que seas muy popular con tus vecinos. Debes decidir que viviendo arrodillado... Bueno, sí, vivir arrodillado es mejor que morir de pie. Así que puedes intentar apaciguar a Alemania rindiendo los sudetes y convirtiéndote en una marioneta, en un títere alemán. Pero vamos, que con Hitler habiendo humillado a los poderes occidentales, seguramente no quieran aceptar esta decisión de tan baja graduación, ¿no? Finalmente, puedes hacerte fascista e intentar estar al nivel de los alemanes, convirtiéndote en un compañero de los Axis a tope de... Bueno, estando a tope de poder, ¿no? Estando a su nivel. O en un estado satélite. Que es algo que se discutirá en un futuro diario de desarrollo. Checoslovaquia llega con nuevas voces, nuevos modelos de 3D y nuevas imágenes para los líderes. Aquí los podemos ver. O sea, anteo a este hombre tuerto, igual es algo que va a generar famoso, no lo sé. Y bueno, vamos a seguir ahora con la actualización de la inteligencia artificial. Hace un poco de tiempo, que es que... Vengo a grabar varios capítulos de Milán. Bueno, ya solo uno, pero estoy un poco cao. Pinta bastante bien. O sea, el hecho de... Es un país curioso que se vaya a poder jugar con él. Porque como ya sabéis, Checoslovaquia, lo que asiste a los Axis, lo que asiste a la Filder, es bastante poco, ¿no? Entonces, está bastante bien que le quieran dar este trasfondo, ¿no? Que puedas elegir, por supuesto, estar en cualquiera de los tres bandos. Y tiene pinta que va a ser divertido jugar con ellos. Pero bueno, iremos viendo. Vamos allá. Bueno. Parece que van a cambiar como son los scripts de la IA, que los han rediseñado. Y bueno, dice que tiene que empezar pidiendo perdón a los modders, ya que ellos van a tener que visitar sus antiguos scripts, sus antiguos líneas de código, ¿no? Ya que van a cambiarse. Vale. Dice, la IA no intentará hacer diseños basados en equipamiento. Ya que esto ya va a grandes gastos de experiencia. Por no mencionar que la progresión de los templates, de los diseños guardados, a veces llevaba desenlaces extraños. Vale. Esto lo explicaré más adelante. Vale. Ahora se va a especializar en un tipo de equipamiento específico. Vale. Hay ciertos roles que pueden elegir tomar. Y se calculan en función de una puntuación total de cada diseño. Vale. Y ya tomando decisiones de inteligencia artificial. Esto significa que han mejorado la scriptabilidad de cómo son los diseños de la inteligencia artificial. Bueno. Básicamente eso, ¿no? Y dice que también va a priorizar órdenes. Ya no va a tomar decisiones de forma tan arbitraria, sino que será en función de distintos impulsos, por así decirlo. Y que quieren que se pueda programar toda la inteligencia artificial, por si los modders lo quieren tocar, ¿no? Dicen que aquí hay cosas para modders y tal. Y quieren que eventualmente, tanto para los jugadores casuales como para los que le meten muchas horas, van a obtener una experiencia muy rica en juego y cuatro. Dice que la siguiente semana estará, bueno, se cubrirán varios temas que no son muy grandes, pero entre ellos el nuevo tipo de vasallo para las naciones Axis. Pues, bueno, espero algo más de la IA. Parece que es algo muy orientado a los modders. Pero bueno, si van a tomar mejores decisiones, oye, yo qué sé, habrá que alegrarse eso también. En fin, vamos a ir dejándolo ya. Creo que está bastante bien, no hay mucho que comentar tampoco, así que, bueno. A ver qué tal llega. No debería quedar ya mucho tampoco para este DLC. Supongo que el CIRROM saldrá antes que este, de todos modos. Este yo lo esperaría para la tercera semana de junio. Yo esperaría tanto este como CIRROM para junio. No sé qué hice este para julio y si le meten muchas mejoras al juego. No los iremos viendo, chicos. En fin, muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.